Hola gente, aquí estamos con un nuevo vídeo, esta es para hablar un poco sobre The Legend of Zelda. The Legend of Zelda es una saga de videojuegos de acción y aventura creada por tres diseñadores japoneses. Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Eiji Aonuma. El primer juego de Zelda se tituló simplemente The Legend of Zelda y salió en el año 1986 para la consola Family Com Disk System. Ya después de un año salió para la consola Nintendo NES, Nintendo Entertainment System. Este es un juego multigénero, ya que contiene elementos de acción, aventura, rol y rompecabezas. Después salieron más juegos de Zelda, como Zelda 2 The Adventure of Link, The Legend of Zelda A Link to the Past, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora's Mask, etc. En realidad, todos los juegos de la saga Zelda son de acción, aventura, rol y rompecabezas. Y hay que ir siguiendo la historia del juego. Cada Zelda, digamos que es independiente, cada uno tiene su propia historia. A excepciones, como por ejemplo Ocarina of Time y Mayora más. Que Mayora más sería secuela directa de Ocarina of Time. El personaje principal de todos los celdas es Link. Y también hay otro personaje importante, que es la princesa Zelda. Y luego, pues cada celda tiene sus personajes secundarios. Como por ejemplo Ganondorf y Baati, Mayora, que esos son algunos villanos, depende del juego. Por ejemplo, Ganondorf está en Ocarina of Time, Baati está por ejemplo en The Minish Cap, Majora's Mask en Majora's Mask, y entre otros personajes secundarios que cada Zelda tiene. Y bueno, otra cosa es que los juegos de Zelda han tenido remakes. Por ejemplo, el Ocarina of Time fue originalmente lanzado para la Nintendo 64, pero sacaron una remake para la Nintendo 3DS. Al igual que con el Majora's Mask, de la misma consola de la Nintendo 64, una remake para la Nintendo 64. Cuando me refiero a remake, me refiero a mejoras, o sea, mejorar la jugabilidad del juego. Y sobre todo los gráficos, que han salido muchas remakes de muchos juegos de Zelda. Ahora hablaremos un poco sobre Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time salió en el año 1998. Fue el primer videojuego de Zelda con gráficos en 3D. Y considerado por muchos el mejor videojuego de la saga. También fue considerado el mejor videojuego del año. O sea, de 1998. Zelda Ocarina of Time fue el videojuego más vendido de la saga, con 7,6 millones de copias en todo el mundo. Hasta que salió Twilight Princess, que con sus dos versiones, la de la Wii y la de la Gamecube, acumula 8,85 millones de copias. Pero, gracias a la versión de Nintendo 3DS de Ocarina of Time, que acumuló hasta 5 millones de copias en todo el mundo. Ocarina of Time se convertiría en el título más vendido con 12,6 millones de copias en todo el mundo. Ya para terminar, solo quiero decir que existe una cronología de todos los juegos de la saga de Zelda. Sé que dije que cada juego tiene su propia historia, pero de todas maneras hay una línea de tiempo. De hecho, como pueden ver, hay una línea de tiempo que se divide en tres. Al final de Ocarina of Time se crea una cuando Link pierde contra Ganondorf, otra en la que gana y vuelve a ser niño, otra en la que gana y vuelve a ser niño, pero se pierde. Y por último, les voy a recomendar tres Zeldas para que empiecen en esta saga. Esto es, en mi opinión. En el puesto número 3, les recomiendo el The Legend of Zelda The Minish Cap. En el puesto número 2, The Legend of Zelda Brave of the Wild, para la Nintendo Switch, que yo no la he jugado porque no tengo Switch. Pero, por los vídeos que he visto y demás, me parece uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos a pesar de que no la he jugado. Y, por supuesto, en el puesto número 1, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya ustedes ven si juegan el de Nintendo 64 o el de la 3DS. Pero los dos igual son muy buenos. Que, por cierto, yo solamente he jugado el Ocarina of Time de la Nintendo 64. Pero bueno. Así que nada, gente. Eso sería todo. No he hablado mucho sobre la historia porque podría considerarse spoiler. Solamente quería dar una introducción a la saga de Zelda. Para que ya ustedes jueguen los títulos por su cuenta y descubran la historia por su cuenta. Porque, bueno. Puede considerarse spoiler. A menos que alguien quiera en concreto el resumen para... De una vez saber la historia. O igual jugarlo y... Pero de todas maneras quiero el resumen. Pero bueno. Lo mejor es descubrir la historia mientras lo juegan ustedes mismos. Así que nada, gente. Eso es todo. Ya estáis. Si os ha gustado, no olviden dejar su like. Comentar. Suscribiros en el que estáis. Y activar la campanita para que YouTube les dice cuando es un nuevo video. Nos vemos en la siguiente. Adiós.